El 15 de agosto de 2023, Jimin de BTS publicó una historia de Instagram después de mucho tiempo. En él, parecía estar usando la mercancía de Suga, una camiseta de manga larga de la gira D-Day. También se le vio escondiendo su rostro. Era evidente que quería mostrar sus músculos. La última actualización de Instagram emocionó a ARMY, ya que llegó después de casi 20 días. El miembro de BTS publicó por última vez el 25 de julio, felicitando a Jungkook por asegurar la posición número uno con su último sencillo, Seven, en el Billboard Hot 100. Los ARMY rápidamente recurrieron a las redes sociales para expresar su felicidad por la actualización del cantante. Muchos también cambiaron en broma su nombre de Jimin a Jimin para insinuar cómo el ídolo estaba haciendo alarde de sus músculos. Está celebrando. A RM y Griegas felicitaron a Jimin por ser uno de los mejores amigos que alguien podría tener. Si bien ARMY elogió al ídolo por mostrar la mercancía de Suga en sus redes sociales, muchos fanáticos descubrieron más tarde la verdadera razón detrás de la publicación de la camiseta blanca en su historia. Resultó que estaba conmemorando el lanzamiento del mixtape debut de Suga, Auguste D., que se lanzó el 15 de agosto de 2016. Los fanáticos rápidamente se dieron cuenta de que en realidad estaba celebrando el séptimo aniversario del lanzamiento del mixtape mencionado anteriormente por Auguste D. Suga, y recurrieron a las redes sociales para elogiar al ídolo por establecer estándares tan altos en la amistad. Muchos también especulan que podría estar usando la camiseta Auguste D. Mientras hace ejercicio, bromeando con sus músculos recién desarrollados. Recientemente, Jimin de BTS hizo una aparición sorpresa en el concierto del Día D de su compañero de grupo Suga en Seul el 5 de agosto de 2023. Deleitó a los fanáticos al ofrecer una breve actuación junto a Suga en el escenario. No hace falta decir que ahora han aparecido en internet numerosos vídeos e imágenes del concierto en Seul. En un vídeo que apareció en Instagram a través de una cuenta ARMY, se desarrolló un momento notable durante la interpretación de Suga de su canción colaborativa, Tony Montana. En esta coyuntura, la cantante de Light Crazy hizo una aparición inesperada en el escenario, dejando a todos boquiabiertos. Cuando los dos comenzaron a cantar juntos, el público estalló en aplausos. Luego de la actuación conjunta con Suga, Jimin procedió a cautivar a la multitud con una interpretación en solitario de su canción, Light Crazy. ARMY mostró su apoyo entusiasta. Capturando vídeos de la actuación, muchos de los cuales ahora han circulado en línea. Tras concluir su actuación, se despidió del público y se despidió. Los fanáticos observadores luego notaron a Jimin sentado en una camiseta sin mangas blanca entre las primeras filas de la audiencia en una nota diferente. Jimin ha estado ocupado con el trabajo promocional de Tiffany Coe, desde que fue anunciado como su embajador global de la marca el 2 de marzo de 2023. En las redes sociales, ha compartido vídeos haciendo alarde de los accesorios de la marca, capturando una vez más la corazones de ARMY.